Con las oficinas Macan, Sebas había dicho algo moderno pero clásico. El diseño de la empresa le hubiera encargado clemente, entonces era un moderno con toques clásicos, por eso es que su oficina es como dentro del edificio moderno, está como ambientada más clásica. Tenía que ser ultra moderna y Sebastián me dijo quiero esto, clickeó, me mostró una. La verdad que Sebastián es muy fácil trabajar porque sabe perfecto, lo tiene en la cabeza, lo tiene en imágenes, lo tiene en fotos.